La tensión en Ucrania está en su nivel más alto, pues la capital del país, Kiev, ha informado de bombardeos por parte de los rusos, lo que significa que en cualquier momento podría darse un ataque masivo, ya que se han registrado tropas rusas movilizadas. El presidente ruso, Vladimir Putin, decidió lanzar una operación militar especial, destruyendo con misiles la infraestructura militar ucraniana, y esto fue registrado alrededor de las 5 horas locales del jueves 24 de febrero. Las sirenas del arma están sonando en varias partes del país de Ucrania. Cientos de extranjeros ya han salido de Ucrania por el temor de que inicie una guerra total. La pregunta es, ¿qué tan grande podría ser esta guerra? ¿Podría Rusia ganar el conflicto? ¿Se llegaría una guerra mundial? ¿O solo sería en Ucrania? Entre otras más. A las 9.30 horas, Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, advirtió este jueves que los países occidentales impondrán sanciones masivas contra la economía rusa, en respuesta a la invasión ucraniana. No podemos mirar hacia otro lado diplomática, política, económica y militarmente. Esa acción atroz y bárbara de Vladimir Putin debe saldarse con un fracaso. Rusia es un país muy grande y cuenta con muchos recursos. El problema para Rusia es que en el aspecto económico es el número 12 en el mundo, siendo superado por mucho por los Estados Unidos y la OTAN, ya que Gran Bretaña, Alemania o Francia, que son países mucho más pequeños, lo superan en economía. Los aliados de los Estados Unidos, formando una coalición, pueden derrotar a los rusos, pero lo que evita que suceda esto son las armas nucleares, ya que desde que fueron lanzadas en la Segunda Guerra Mundial en 1945, se tuvo el miedo de que en un futuro cercano iniciara una guerra nuclear. Lo más cercano que estuvimos fue durante la crisis de los misiles en Cuba, donde casi iniciaba una guerra nuclear. El canciller de Ucrania mandó un mensaje respecto al ataque de Rusia. A nuestros ojos, Putin está sumergiendo Europa en el momento más oscuro. Desde 1939, no tengan esperanzas ingenuas de sentarse a un lado. No repitas los errores del pasado. Como saben, desde la Primera Guerra Mundial, se pensó que esta sería la última gran guerra, pero ni la Segunda, ni la Guerra de Corea, Vietnam, Irak, entre muchos más, evitaron que sucedieran. La guerra es sumar que deshonra al género humano. Al final de un conflicto, aunque un vencedor solo deja destrucción y rencor entre los países enfrentados, la guerra en Ucrania podría comenzar en los próximos días y dejará de llamarse conflicto a guerra entre Rusia y Ucrania. Las negociaciones de paz no llegaron a nada y se espera más el inicio de una guerra a que se llegue a una solución. El mundo pone más atención en Ucrania por lo que está por venir. De hecho, como la tensión sigue escalando, a las 7.40 de la mañana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, convocó a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional esta mañana en la Sala de Situaciones para discutir los últimos acontecimientos en Ucrania y a las 7.30, Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Rusia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció en un discurso la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú en el primer día de la invasión de su país por las Fuerzas Armadas Rusas. Ya han empezado a movilizar sus tropas en todas las zonas del país, mientras que la OTAN y los Estados Unidos han enviado refuerzos a los países que están cercanos a la frontera entre Ucrania y Rusia para reforzar la presencia militar. Como dije a su momento, Rusia es poderoso, pero en la actualidad no está a nivel militar como para hacer una guerra mundial como los alemanes en la segunda. En el caso de los rusos, sin usar armas nucleares, no podrían enfrentarse a una coalición de los Estados Unidos con los países más poderosos de la OTAN. La preocupación del inicio de una guerra es en Europa de alerta máxima, más en los países cercanos a Ucrania. Mientras que en Asia, los países que se podían involucrar más en el conflicto de una u otra forma serían como China, Japón, Corea del Sur o Corea del Norte. En el continente de Oceanía, al ser muy lejano Europa, los países que más se involucrarían serían Australia o Nueva Zelanda. En África serían más los países del norte y en América, pues el principal serían los Estados Unidos y Canadá. Mientras que los países latinoamericanos estarían del bando estadounidense, pero más en apoyo político. Como se han registrado bombardeos en Ucrania, ya muchos países han condenado el ataque. El presidente de Rumania, Klaus Lohanis, condena el ataque censurable a Ucrania y dice que el presidente ruso amenaza la paz de todo el planeta. Rumania tiene frontera con Ucrania, es miembro de la OTAN y de la Unión Europea, por lo tanto, es un país donde la OTAN puede enviar tropas a su territorio en caso de una emergencia. El mandatario Lohanis enfatizó que Rumania no se dejará arrastrar al conflicto militar y las autoridades rumanas tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Ucrania informó que más de 40 de sus soldados murieron en los ataques rusos contra bases militares. Se sabe que las primeras explosiones en Ucrania se dieron a las 5.10 de la mañana, hora local, cerca de su capital y en otros puntos del país, haciendo que las sirenas del arma sonaran para alertar a toda la población. Muchos civiles han empezado a cruzar la frontera hacia Polonia en búsqueda de refugio. Según informes, el ejército ucraniano ha destruido cuatro tanques rusos al este de Karvik. Según la información que va saliendo, pero no se sabe en realidad qué tanto armamento haya sido destruido. Si se diera ya una masiva movilización de tropas rusas, esto ya haría que la OTAN diera grandes sanciones y embargos económicos a Rusia. También enviaría mucho armamento al ejército ucraniano para repeler la invasión. Lo que más se teme es que los Estados Unidos entren a la guerra, pero lo más probable es que no inicien una guerra nuclear. Eso es lo único por lo que ninguno de estos dos países entraron en conflicto durante la Guerra Fría. Si la OTAN declara estado de guerra a Rusia, haría que el gobierno ruso dejara de mandar gas a Europa por medio de sus gasoductos, que son muy importantes para la economía de Europa, lo que traería una gran escasez y el aumento del precio. Todo se teme al inicio de una guerra. Solo queda esperar de que no inicie una guerra a gran escala. ¿Crees que iniciará un gran conflicto total entre los rusos, Ucrania y los miembros de la OTAN? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, apóyame con un like para que YouTube lo recomiende a más personas. Suscríbete y hasta la próxima. ¡Suscríbete y hasta la próxima! ¡Suscríbete y hasta la próxima!